Me llamo Álvaro de Marichalar, Sáenz de Tejada. Soy un navegante español y estoy dando la vuelta al mundo en una embarcación de 3 metros de eslora. Muy pequeñita, vengo desde Europa, desde Sevilla, del sur de España, y estoy celebrando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Estamos conmemorando ese suceso épico que demostró que el mundo redondo, en el siglo XVI, cuando todo el mundo, por supuesto, en esa época pensaba que era plano como esta mesa, y eso lo hicieron nuestros antepasados, sobre todo los iberoamericanos, Fernando Magallanes, Juan Sebastián Elcano, y todos esos navegantes que, por el conocimiento geográfico, pues se fueron a la vida, y lograron, aunque con muchas penurias, demostrar que el mundo es redondo, completando la primera vuelta al mundo. Zarparon 265 marinos el 10 de agosto de 1519 desde Sevilla. Tres años después, solo 18, a bordo de un solo barco de los cinco que habían zarpado, el barco se llamaba Victoria, lograron regresar a Sevilla, el 8 de septiembre de 1522. Y yo estoy celebrando un poco, pues lo mismo, navegando en solitario, en pie, en mi pequeña embarcación, y ahora recalando en México, feliz de estar en este país y promoverlo por todo el mundo a través de los documentales que estoy produciendo. Bueno, yo inicié mi recorrido en la fecha histórica, el 10 de agosto de 1519, 2019, cinco siglos después justo, desde el mismo lugar, en el río Guadalquivir, en Sevilla. Circunavegué España, Portugal y Francia, sin barco de apoyo, navegando en solitario, eso son casi 3.000 millas. Desde Gibraltar, desde el sur de España, crucé el Atlántico, con un barco de apoyo que me iba siguiendo dándome combustible, agua y alimentos, tardé 15 días y llegué a la isla de Guadalupe, en el Caribe, el día de Navidad, el 25 de diciembre. Desde allí, reinicié, ya sin barco de apoyo, el barco se volvió a Francia, y navegué hasta San Bartolomé, Islas Vírgenes, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, todo el norte de Cuba, hasta La Habana, y de La Habana crucé a Cayo Hueso, y de ahí a Miami. Llegué el 17 de marzo de 2020 a Florida, ahí cerraron el país por la pandemia, y esperé 23 meses hasta que reinicie el 19 de febrero pasado, desde Miami, y ahora estoy en progreso después de haber dado toda la vuelta al Golfo de México.